Agradecer su asistencia, la importancia que ustedes le están en ese momento prestando a esa temática de las pruebas AVERPRO. Las pruebas AVERPRO, ustedes saben que es una evaluación que hace el Estado. Y esta evaluación, pues en ese momento, pues no tiene una… Así como las pruebas de Estado cuando uno entra a la universidad, pero más adelante, pues de alguna manera, es empezar a tener dicha relevancia. En estos momentos, a través de esta prueba, pues nos están midiendo, nos están comparando con otras universidades. Entonces, por eso es que por parte de la Universidad Francisco de Paula Santander se le da dicha relevancia. Y entonces hacemos un repaso con ustedes de los módulos de esas competencias genéricas que ustedes van a aplicar. Ustedes van a aplicar son competencias genéricas, no competencias específicas, porque para los programas de comercio y de negocios internacionales no existen pruebas específicas para nuestra área. Entonces, de pronto el querer estar en las áreas de administración de empresas o de economía, pues eso nos puede bajar el nivel de competencia. Entonces, muy importante, jóvenes, fortalecer estas competencias de inglés, además de ello de lectura crítica, de comunicación escrita, de razonamiento cuantitativo. Es muy importante en la lectura, hasta que ustedes hagan de un libro, porque eso les va a permitir a ustedes adquirir conocimiento, no solamente del área que están leyendo, pero empezar ustedes a tener un buen inventario de palabras, que eso les permite, les ayuda en el momento de ustedes de redactar o de hacer un trabajo. Entonces, de verdad que motivar los jóvenes, aprovechen al máximo esos espacios y nuestros profesores, pues así que ustedes alguna vez de pronto podrán ser profesores y podrán pasar por esa experiencia. Y pues aprovechemos nuestros profesores y también, digamos, preguntemos y estemos atentos porque esto, pues no solamente por un momento, sino que son, digamos, son esas capacitaciones que le van a permitir o le van a apoyar a ustedes más adelante, cuando ya en algunas empresas empiecen a mirar el tema de las pruebas a ver, pero entonces dale las gracias, dale la bienvenida y sigan juiciosos aquí en estas charlas. Muchas gracias, profesor Paul, muchas gracias, profesora Paola y profesor Javier. Listo, profesor Lina, muchas gracias. Bueno, muchachos, muy buenas tardes a todos. Y ya la mayoría me conoce, algunos me conocen, ¿sí? Profesor Paul Mantilla, profesor de inglés. En este día, pues vamos a desarrollar como un simulacro, ¿sí? Del módulo inglés de las pruebas AVERPRO. Pues vamos a desarrollar unas guías que son 35 preguntas. Hace 8 días también estuvimos trabajando este tipo de preguntas. Esta vez vamos a tener, hace 8 días estuvimos 25, esta vez vamos a tener 10 más, con otra lectura, ¿sí? Ya el nivel se aumenta un poquitico, entonces la idea es ir como subiendo esa preparación. Bueno, acá al principio nos explica un poquito sobre los niveles de desempeño, ¿sí? Cuando ustedes vayan a presentar pruebas internacionales, pues los califican de esta manera. Yo creo que muchos ya saben que es el nivel A1 o A2, B1 o B2, ¿sí? Pues ahí aparecen las descripciones de cada nivel que es lo que le miden a la persona que está presentando el examen, ¿sí? Ya acá pues empezamos a realizar el examen, pues a ver de qué se trata cada punto, ¿sí? Vamos a trabajar 5 puntos. Entonces, la primera parte dice, el estudiante encuentra una lista de 8 palabras clasificadas de la A a la H. Cada una de las preguntas describe una de las 8 palabras y el estudiante busca la relación entre las dos y marca la letra correcta, ¿sí? En su hoja de respuesta. Entonces vamos a revisar un momentico. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Que es el 0. Dice, many people go to this building to watch games. Entonces, acá nos da que la respuesta es la G, ¿sí? Este es un ejemplo. Acá van a encontrar al lado derecho todas las respuestas de la A a la H. ¿Sí? Ojo, pues acá también hay adjetivos o hay verbos. Y acá pues vamos a tener las oraciones, ¿sí? Entonces ustedes tienen que relacionar cada oración con la palabra que corresponda. Entonces, esa va a ser las 5 primeras preguntas. Luego nos vamos a encontrar a otra parte donde el estudiante encuentra 5 conversaciones cortas. Y se debe completar la conversación seleccionando la respuesta correcta entre las 3 opciones A, B o C, ABC. En la hoja de respuestas. Esta es muy parecida a la primera. Pero en este caso pues van a ser preguntas o conversaciones, ¿sí? Entonces acá encontramos de las 6 a las 10 conversaciones. Ustedes tienen que elegir entre la A, B o C. Acá tenemos un ejemplo y se dice, cuando you do, entonces está la A, I am pilot, I am single, I am George. En este caso pues la respuesta a la A, I am pilot. ¿Ok? Entonces así tienen que hacer con las siguientes de las 6 a la 10. Vamos con una tercera parte que dice que el estudiante encuentra un texto con 8 espacios. Lo cual es de llenar seleccionando la palabra correcta para cada espacio. Dan 3 opciones. A, B o C. Entonces van a encontrar una lecturita. En la lecturita pues van a encontrar unos espacios, ¿sí? Y tienen que escoger la que va entre A, B o C. ¿Cuál es la correcta? En este caso pues tenemos la 0, que es la A, que es Around. ¿Sí? Que es la primera palabrita que vamos a encontrar acá. ¿Sí? El nombre pues de la lectura se llama The Ozone Hall. La capa de ozono. Y bueno, ahí ustedes van mirando cuál es la respuesta correcta. Vámonos para una cuarta parte. ¿Sí? El estudiante encuentra un texto. Acá ya el texto se vuelve un poquito. O sea, digamos que las preguntas entre, cuando van avanzando de parte en parte, o sea, de la primera a la segunda, la segunda a la tercera, va subiendo su nivel, ¿sí? En este caso pues vamos a encontrar un texto seguido por 7 preguntas, donde vamos a encontrar 3 respuestas, ABC. ¿Sí? De acuerdo al texto, pues se leen el texto. ¿Sí? De Yeru Tunnel. ¿Sí? Y acá pues van a escoger, pues va a haber una oración y van a escoger cuál es la respuesta que pertenece a cada oración dependiendo del texto. Ojo con este texto que a veces la respuesta no la encuentran acá directamente, ¿sí? A veces hay que leer y hay que tratar de analizar y mirar en qué parte del párrafo se encuentra la respuesta correcta. ¿Viste? Entonces, ojo que por acá pueden haber trampitas. ¿Sí? Y la última es muy parecida a la de tercera parte, parecida no es lo mismo. Hay una lectura mucho más, pues, pues, digamos con un vocabulario un poquito más complicado, con muchas más preguntas, ¿sí? Porque acabamos de la 26 a la 35, ¿sí? Con un vocabulario un poquito más complicado y con una lectura mucho más larga. Y acá, pues, las respuestas van a ser ABC o D. O sea, va a tener una respuesta de más. ¿Sí? Entonces, tienen que escoger una de acuerdo al texto, al párrafo y a la línea que estén leyendo. ¿Listo? En realidad, en sí, es muy sencillo, digamos, la dinámica del examen, ya, bueno, ya es ahí concentrarse en cada una de sus respuestas. Les vamos a dar un tiempo, yo creo que, profe, por ahí, pues, son las 4 y 23. Yo creo que podríamos darle unos, pues, hasta las 5 y 10, 40, 50 minutos, podría ser, ¿sí? La profe Paola, pues, les va a pasar por los grupos el examen, ¿sí? Ustedes, pues, ya lo bajan y lo responden, tratan de responderlo lo más consciente posible, ¿sí? Porque la idea es que ustedes, el día del examen, bueno, si es, no sabemos si toca presencial o no, bueno, les va a tocar un, o sea, si es virtual, pues, va a tener un tiempo. Y mientras ustedes van buscando palabras y eso, el tiempo va pasando y de verdad no alcanza. Sí, presencial, ah, bueno, 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 gracias, profe. Ah, bueno, imagínense, va a ser presencial. Pues, si es presencial, pues, ustedes van a estar en, yo me imagino que los seleccionarán en los salones de clase, ¿sí? Donde les va a tocar, el sitio que les va a tocar y, pues, van a estar solos en su escritorio, concentrados, con su lápiz y su cuadernillo, o sea, que no van a tener ninguna ayuda, muchachos. Entonces, háganlo lo más consciente posible, ¿sí? Con eso, pues, van a verificar su nivel de inglés. Ya cuando terminemos, cuando pase el tiempo, vamos a ir respondiendo, resolviendo pregunta tras pregunta y ustedes van mirando cuáles fueron sus errores. Y vamos hablando un poquito de cómo revisar ese tipo de respuestas, ¿sí? Como para que de pronto se les haga un poquito más fácil en el momento de responder. ¿Listo? Entonces, no, profe Paola, entonces, si quieres, si ya pasaste el examen o lo pasas y arrancamos, muchachos. Yo, pues, vamos a estar conectados acá. Cualquier duda, pregunta, pues, la hacen, muchachos. ¿Listo? Profes, ya les compartí, confirmo que ya les compartí a los estudiantes al grupo de WhatsApp que tenemos de SaberPro el documento. Listo. Recordarles algo importante que decía el profe Paul la semana pasada en relación a que si tienen alguna duda en especial de algún tema, que ustedes hayan tenido inquietud haciendo el ejercicio de la semana pasada y que el profe de pronto les pueda refrescar, importante, porque seguramente entre esos ejercicios que les fue muy bien la semana pasada, de pronto hayan algunos temitas que los pusieron a pensar, ¿no? Tiempos verbales, bueno, no sé. Entonces, también, pues, recordar esa invitación que les hizo el profe para que aprovechemos estos espacios para que el día de la prueba no digan a la gym. Yo no me acuerdo de esto, quiero que sea ahorita en este momento. Sí, si tienen alguna duda, pues, bien, sí, me pueden preguntar, me pueden decir, profe Paul, es que yo no entiendo esto y esto, y acá podemos, yo con mucho gusto les ayudo a resolver esa duda. ¿Viste? De cualquier tiempo verbal, de cualquier palabra, de pronto que no entiendan, bueno, ¿sí? Listo, profe, entonces, en este momento, listo, ya estaba pasado el examen, entonces, jóvenes, ¿ya pueden iniciar? Perfecto. Gracias. Bueno, a las 4 y 50 estamos haciendo las revisiones del ejercicio, para que todos vayamos viciosos iniciando su proceso, recordarles también que hay una invitación especial para que participen del simulacro, este 25 de septiembre que va a realizar la universidad, es un simulacro institucional, es muy importante, al programa le van a compartir las listas de quienes participen en ese simulacro, y quienes participen, pues, de una u otra manera será valorado esa participación, porque, pues, eso nos indica que el estudiante está preocupado por su desarrollo académico, y será valorado y será, pues, tenido en cuenta, entonces, nosotros tendremos acceso a estas listas. Quisiera, de pronto, si alguno no se ha inscrito, que me indique a través del chat, le comparto nuevamente el enlace, pero, por favor, que todos queden inscritos. El 25 es un sábado, y es un simulacro virtual. Gracias, Abigail, la Abigail por aquí nos comenta que ya falta, ¿cierto? Entonces, ya les voy a compartir, sí, Chirley, será virtual, ya les comparto en un minutico el enlace, para que, pues, aprovechen y participen, de verdad, de este espacio. Nosotros haremos con el profe Javier y junto a la profe Ana, uno, eso, perdón, uno virtual más adelante también, pero la idea es que participemos de ese institucional, ¿no? O sea, no dejemos todos los ejercicios que hayan, hacerlos. No es nada, nada está de más. Sí, Chirley, Fabiana, la prueba es presencial, como tal, la prueba, que está programada para finales del mes de noviembre. Sí, noviembre, ya les confirmo la fecha. Precisamente ahorita hace unos minuticos estaba revisando el calendario. Perdón, la prueba es a finales de octubre, entonces todavía tenemos un tiempo considerable. Todavía tenemos más o menos cinco capacitaciones que vamos a ir abordando en este tiempo. Bueno, chicos, vamos a darle una musiquita de fondo y ya vamos también a compartirles el link para que todos se inscriban los que hagan falta de la prueba institucional, ¿vale? ¡Sí, mmm, 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 mmm! Y ya vamos. Y ya vamos. ¡Y ya vamos! ¡Ay, mmm, 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 ya he ya no sonidos, está... lo que más que menos nos hace un teléfono. ¡Gracias! 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 Bueno, chicos, ya se ha dispuesto el tiempo. ¿Cómo van? ¿Cómo están? ¿Le falta? ¿Ya han podido terminar algunos? ¿Tan amables nos confirman? Sí, por favor, nos confirman para de una vez entonces arrancar con la retroalimentación del examen, de la prueba. ¿Cómo va Catalina? ¿Cómo va Abigail? ¿Cómo va Abigail? ¿Natalia? ¿Kirly? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Bueno, profe, yo creo que ya son las cintas. Sí, profe. Podríamos empezar. Muchachos, yo creo que ya es tiempo. Entonces vamos a empezar a hacer la retroalimentación, a responder todas las preguntas, ¿sí? Porfa, yo quisiera que me ayudaran por lo menos a que me digan las respuestas. ¿Sí? Listo, muchachos. Entonces, vamos a ir con el primer punto, ¿sí? Acuerden siempre que cuando lleguen a este punto, chequear primero el cuadro, las palabras que tienen en la mano derecha. Obviamente, pues acá son palabras muy sencillas. Yo creo que la mayoría no tendría problema en resolver este primer punto, ¿sí? Porque son palabras muy comunes. Cuando son palabras muy comunes que utilizamos al diario, pues se nos hace muy fácil su definición. Y bueno, y acá a la izquierda, pues encontramos, primero lean las palabras de la derecha, sepan, pues, conozcan su significado. Apenas la lean, si ya se han significado, pues ya arrancan acá con esta parte de la izquierda, donde vamos a tener las oraciones. Y van leyendo una por una. Y yo creo que de una van cogiendo la respuesta. Entonces, la primera dice, all members of the same team were this. ¿Cuál sería la respuesta, muchachos? A, B, C, D, F, A, E, F, G, H. ¿Cuál sería? ¿Quién me ayuda? Very good, Catalina. The answer is H, uniform. ¿Ok? You need this if you want to play tennis? Very easy. What is the answer? ¿Quién me ayuda? Vamos, muchachos. ¿Quién me ayuda con la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Hey, la A, ball. Ball, very easy. La tercera, at the end of this, there is usually one winner. ¿Cuál sería la respuesta? ¿A final de este? Sí. ¿Cuál? Sí. The answer is H, competition. sí porque es al final de esto hay usualmente un ganador competition good number four dice face outdoors outdoors ojo a veces a veces las oraciones tienen palabras claves outdoors where you can play sports cuál sería la respuesta avión no cuando tú cuando tú te hablan una cosa es decir indoors indoors adentro ojo con eso cuando escuchen esa palabra indoors adentro outdoors afuera el estadio es algo que si tú juegas dentro del estadio no 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 escúchame si si tú juegas si es outdoor si es indoor es adentro cuando juegas en el estadio juegas dentro del estadio si usted sería indoor pero como es outdoors tú vas a jugar en la empresa fuera en otro sitio en este caso te sigue es bien qué significa cancha listo ok ojo con esas con esos con esas trampitas muchachos siempre siempre las oraciones tienen palabras claves ojo con eso listo y yo si yo trae la nit you will do exercise al 6 time por el diánser y me dijiste ve y es mes bike sí que si tú ya hacen esto tú vas a hacer ejercicios y ahorras tiempo y ya de bien campo como la venta es la 5 la vez listo vamos a dos para la siguiente parte pero saca yo bajo y nos vamos para la siguiente parte listo entonces acá tenemos pues una oración o preguntas y ustedes tienen que responder dependiendo la pregunta acuérdese acuérdense que acá la clave siempre descartar si ustedes tienen que revisar bien las respuestas y descartar descartan y eso eso es eso no es tan difícil la de la cesta be careful cuál sería la respuesta a y b o si la cesta muchachos y no qué yes sí porque es como cuando ustedes se despiden sí cuando se despiden no diceovy careful si te cuidas si es una acción que ustedes van a hacer en el futuro ¿listo? por eso es I will si es J's I do cuando J's I do es como por ejemplo tú compraste la comida entonces J's I do ¿sí? tú compras la comida J's I do, o sea es algo en presente pero eso es como be careful, hey futuro ten cuidado, por eso utilizamos el I will, igual a pity es como es como es como pity es como pena, como si como, es por ahí ¿listo? pity, ojo con esa palabrita, es como apenado como si la siguiente who's the girl? yes my sister ¿quién es esta chica? si, la primera dice si yes, she is, no tiene nada que ver that's right, tampoco my sister very easy why did you think of the teacher? esta es la mejor esta yo creo que todas la respondieron si yes, I love his class great school no tiene nada que ver I think so tampoco I love his class ¿listo? la novena do you know Marta? ¿cuál sería la respuesta? la que? la que, la A ¿sí? ¿por qué? porque es actual actual questions who significa quién wish cuál no tiene nada que ver ¿sí? si le está preguntando tú conoces a Marta y how es como pues como no tiene nada que ver entonces pues es who very easy can you pass the salt vamos a ver quién adivino quién quién hizo está bien ahí hay una trampeta yes here you are siempre que que te digan este me pasas algo o lo que sea siempre se responde de esa manera hey here you are ¿sí? aquí está ¿listo? hey very good vamos con los los otros cinco bueno acá tenemos los espacios ¿sí? ya tenemos que la primera es around y vamos a hablar de la del de 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 capa de ozono el hueco que hay en la capa de ozono de 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 y protect tenemos acá a b c cuál sería la respuesta la vez yes us es protect us o sea nos protege a nosotros ojo con esos adjetivos bueno nos protege a nosotros from the sun ultraviolet race the problem is that there is a hole in the ocean layer over antarctic humans made that hole la 12 a b a c the answer is c because people use some products cuál es la 13 a b o c which who or where have terrible effects on the ocean science say that this year la 14 a b o c yes good the the hole los científicos dicen que este año the hole o sea el hueco broke all records ¿sí? o sea quiere decir que se ha crecido mucho it is the esta está fácil también easy it is the a b o c large larger or largest yeah good esta es muy fácil de responder porque acuérdense que nosotros vimos superlativos y comparativos cuando utilizamos superlativos siempre empezamos con t h e ahí está la clave t h e si los que se acuerdan de los superlativos siempre se dice el t se utiliza el t h e antes de utilizar un superlativo en este caso es la r in history it is 27.4 million km what is the hole number 16 a c o b b yes so big why is this hole so acuérdense que el so antes de un adjetivo lo haces ver mucho más grande so big porque tan grande si one reason is that the clouds over the south all carry chlorine and that gas slowly eliminates the ozone no people are thinking more about the ozone they are 17 a b o c esto también está muy fácil b yes por qué porque estamos utilizando el ar por lo tanto el siguiente verbo bueno por lo genial pues también se puede utilizar used sí pero acá nos nos da a entender que es una acción que se está resaltando al momento sí por eso utiliza using yes and in some years 18 cuál sería hey hey good nobody significa nadie acuérdense que anybody somebody significa alguno pero acuérdense que generalmente el somebody se utiliza para afirmativos y el anybody se utiliza para negativos o interrogativos listo entonces en este caso en ninguno no body hey excellent vámonos con esta con el you do tunnel sí acá era más de análisis y aquí era un poquito más complicado vamos a ver cómo no fue la 19 the fierce they fierce started the build the air you do you do tunnel in a b o c and b yes good ojos acuérdense que siempre bueno es analizar si ustedes cuando están cuando están teniendo una lectura si ustedes llegan a tener problemas con algunas algunas palabras que de pronto no lo tienen en su vocabulario siempre traten de buscar bueno en esta primera pues ustedes buscan los los años sí y traten de averiguar qué significa cada año rápidamente sí hay varios años por acá entonces revisen y bueno miren a ver qué es lo que tratan de decir pero siempre traten de si no logran entender varias palabras siempre traten de buscarla como la idea principal de cada de cada párrafo listo esa es la clave ojo con eso acá nos dice que en 1973 the ideas went into action and the hard work vegan o sea sí acá se está hablando de algunas ideas para arrancar a construir el túnel el tren porque pues primero no iba a ser túnel sí y luego pues dicen que en 1973 empezó pues empezaron a trabajar sí 20 sometime after starting the construction the company building yero tunnel a b o c sí yes couldn't couldn't continue sí acá nos dice short time later they were stopped because there wasn't enough money to complete the project acá tenemos la respuesta ellos pararon sí ellos tuvieron que parar porque no había suficiente plata sí excelente vámonos con la 21 what the company want to do in 1984 qué hicieron qué hicieron las compañías o qué desearon hacer en 84 baby o sí sí 10 sí de project por qué porque por acá nos dicen que tuvieron variaciones y dice que en 84 las compañías nos mostraron sus ideas para empezar a restar de project y tuvieron dos variaciones en el digamos en la línea sí entonces por eso se cambió el proyecto vámonos con la 22 the way in which the company built the tunnel was a b o c b c o b sorry i can hear you cuál b sí the answer is a a long one sí por acá vemos por acá en january en 1986 the company trans macho lane said that a long panel sí hicieron construir un un túnel o sea acuérdense que eso es un artículo eso quiere decir un largo túnel sí a long un tunnel y significa uno solo por lo tanto por eso se dice a long one listo si ustedes se dan de cuenta pues ahí cambia el one pero si significa ese one se refiere a túnel estas son las pequeñas trampitas que ustedes tienen que darse cuenta en esto listo 23 compare to what the first company did work was a b o c comparado con la primera compañía pues ese tlm trabajó su trabajo fue como fue su trabajo a b o c si yes more difficult porque more difficult acá encontramos acá nos dice this wasn't the shortest possible way and the company needed to work harder than 30 years before o sea tuvo que trabajar mucho más duro y se demoraron 13 años en construirlo ¿sí? con la idea que pues con la nueva idea que ellos hicieron pues colocar para la construcción del túnel por lo tanto fue more difficult there was a ceremony when they a b o c a a good yes ellos empezaron ellos digamos cuando construyeron aquí the two ends of the smallest platform met on December si ellos inauguraron cuando habían construido dos pequeñas plataformas pero en realidad el túnel no había sido terminado ¿sí? y la última ¿where was the area tunnel project finish? a b o c a b ¿por qué? ¿sí? porque dice en en 1991 the two long strengths met the hard work continue and three years later the project was completed entonces se lograron este en el 90 no se demoraron tres años más acá acá nos dice lo último por lo tanto pues fue completado en el 94 sí esas fueron las respuestas nos quedan las últimas ese es bueno esto es habla sobre los elefantes en Phuket 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 queda en Thailand Thailandia ¿sí? en la primera respuesta pues este ejercicio pues es el mismo que vimos en la tercera parte claramente es un poquito más largo con un vocabulario un poquito más complicado la primera parte pues era informer ¿sí? entonces nos dice informer times while elephants walk around the pocket island botas digging for minerals or rover plantations 26 what is the answer A acá bueno acá se complica un poquito porque hay una respuesta más ya tenemos la A, B, C o D ¿cuál sería la respuesta muchachos? D yes chain good porque esto significa excavaciones las excavaciones de minerales y el caucho cambiaron el ambiente el medio ambiente the natural environment elephants elephants slowly disappear as recently as three years twenty seven sorry twenty seven A, B, C o D D no the answer is B acuérdense acá la clave está as three years ago yo dije B B ah bueno bueno dd sorry sorry ah ok ok good 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 sorry bb ok the only elephants to be twenty A A B C o D muchachos yo creo que la A que viste muy bien excelente yes the only elephants to be found in Phuket where are a tourist then viene con venimos con la 29 A B C o D agentes plans attractions or reservations what do you think la 29 9 la C que es atracción y la C lo que pasa es que Phuket bueno Tailandia Phuket es un país donde como ustedes se han de cuenta hay mucha vida salvaje entre eso muchos elefantes y lo que hicieron fue cogerlos para como ven en la foto montar a la gente y hacer turismo que eso está mal en 1994 Safari Natural Tours began to offer visitors to ride on an elephant on vamos con la 30 30 his or your or their 30 A B C o D ¿Qué pasó muchachos se quedaron callados cuál sería la respuesta están muy pensativos ¿está bien? Sí ¡Bien! 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 Visitor la oportunidad de ride on an elephant on their property en in the hills en las montañas Regulating un control properly elephant riding ¿Can? Vamos con la 31 ¿Can? ¿Qué es la respuesta? Provide un support effort o compete baby si o di mi o bi o de bi 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 y esa por sí entonces ya empezaron a tener digamos esas propiedades a 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 para que para que digamos hicieran este tour empezaron utilizar los elefantes para hacer tours a los visitantes sí y bueno y el mismo gobierno pues apoyaba eso soportaba can can support the touring industry and make the money to keep thousands of elephants in la 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 de la b 10 b b la 32 es la b en good condition sí acá la clave está en condition but the natural habitat of the asian elephant la 33 was are have o has que dicen yes porque acá tenemos primero porque el sujeto la de porque primero porque el sujeto es uno solo que es de natural habitat of the asian elephant eso es singular sí y acá tenemos un presente perfecto colocamos el as acuérdense que en presente perfecto utilizamos tanto en he o it has listo ya para primera segunda persona utilizamos half en este caso pues has been reduced to the point that unestimated 2,000 stay la 34 cuál sería la respuesta a b c o d a yes alive good alive to prevent this animal from disappearing it is more poor no sorry stay in the wild alive in the wild this number is no large la 35 cuál sería la respuesta la última a b c o d the last one muchachos yes enough enough to prevent this animal from disappearing it's more important than ever for visitors to understand they can make a difference by selecting a camp where elephants are safe yes well is the story is a story that you can read today this is in the poquette because in reality the animals are maltratating it is very like what happens with the animals in cartagena they use for tourism and they are animals animals so it happens with elephants and obviously the deforestation and the excavations and well all is the type of things are dañando the the selva and well those animals salvages the elephants are desaparecendo well muchachos how did you good you good Natalia no you good you good good well good well well good well well good 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 Abigail ¿23? bien excelente ¿cuántos dijo 20 profe ¿20? bien, bien Abigail listo muchachos, ojo muy juicioso, cierto profe sí, sí, ojo de verdad, tengan mucho tacto sí, ojo con esas trampitas con esas, sí, con esas hay trampitas y cositas donde de una vez le dan la respuesta, obviamente uno está con presión con el tiempo, 22 bien Marcela, súper sí, entonces ojo con eso lean bien, concéntrese, mantengan siempre la concentración, no se distraigan sí, concéntrese muy bien, yo sé que de pronto esos son, los exámenes son bien largos, sí, uno termina cansado si está uno cansado, pues uno levanta la cabeza se estira, bueno, ustedes ya deben saber eso me imagino que en 11, pues las pruebas saber prueba de 11 y vuelven y se concentran el inglés es de concentrarse listo muchachos, si no entienden siempre tratan de buscar como de cada párrafo esa última lectura es toda dura ¿no? sí, 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 sí y no estaba, o sea, la verdad la verdad, pues bueno no estaba complicado, lo que pasa es que hay palabras que son un poquito difíciles, entonces traten siempre de buscarlo como de cada párrafo de qué se trata ¿a qué va cada párrafo? no lean por leer así rapidez no se vayan primero a las preguntas echen primero la leita o sea, concentrense y lo leen cada párrafo saquen su idea principal de cada párrafo luego se van a las preguntas ahí van a tener ya una idea si ustedes sacan cada idea de cada párrafo cuando ustedes van a la pregunta ya tienen una idea de qué se trata cada párrafo cuando ustedes le dan la pregunta se pueden ir al párrafo y tratar de averiguar la respuesta ¿listo? ese es como el consejo que yo les doy qué pena un poquito por la voz si estoy en estado afónico pero bueno y ya pues concentrarse hay cositas pequeñas donde nos dan de una vez la respuesta ¿sí? como por ejemplo el superlativo o por ejemplo la parte donde la respuesta era con ING entonces ojo ojo con eso ojo cuando termina la frase ojo con los puntos con las comas ojo revisen bien los los sujetos de cada oración ¿listo? esto nos da así la oración es plural o singular ¿listo muchachos? bueno profe yo creo que espero que los muchachos hayan pues aprovechado el examen hoy y bueno a seguir practicando ¿sí? presentarse para el simulacro a ver cómo nos va en el simulacro ¿sí? sí jóvenes nuevamente pues profe gracias nuevamente de verdad muchas gracias por su disposición chicos hoy culminamos los talleres de inglés la siguiente semana estaré por confirmarles pero la siguiente semana tendremos o comunicación escrita o racionamiento cuantitativo importantísimo miren jóvenes que sigan conectándose realmente hoy la participación fue bajita aunque los estudiantes que participaron estuvieron muy conectados y los felicitamos por el compromiso en su proceso y por aprovechar esas oportunidades sin embargo replicar la información con sus compañeros si hay de otros semestres que quieran estar presentes con mucho gusto lo importante es también pues que estos espacios de verdad se aprovechen por la mayoría de personas y como decía el propio Paul en consonancia con lo que él nos estaba comentando de el simulacro institucional es importantísimo recuerdo a los que de pronto no alcanzaron a escucharme o a estar en el inicio que se va a dar un estímulo a aquellos estudiantes que participen en el simulacro institucional yo les envié al whatsapp les envié la información que la profe Liliana en su momento les compartió entonces por favor para que todos se registren son 92 estudiantes que se inscribieron para presentar la prueba es decir que hay una cantidad representativa que puede hacer ese ejercicio y mirar cómo le va para cuando hagamos el segundo ejercicio y ya haya una preparación previa y así nosotros como profes también poder saber de pronto esas falencias y fortalecerlas más en este proceso antes de la prueba muchísimas gracias a todos muchas gracias profe Paul mucha suerte en el examen mucha suerte en el simulacro y bueno acá estamos a la orden para lo que necesite profe Paola y bueno para todos los estudiantes también con mucho gusto lo que necesiten siempre va a estar a la orden bueno gracias jóvenes que pasen muy bien gracias profe Javier un abrazo profe Javier profe Liliana muchas gracias también que nos acompañe chao chicos una feliz tarde hasta luego chao Natalia gracias 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 Gracias. 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 Gracias.